La fecha es de mayo 3 de 2014 Ahora si vamos a mirar hoy en Andrés Bueno, pues yo la verdad pues le comento así como la historia, desde que empecé como por qué tomé la decisión de venir acá Yo hace más o menos unos 6 años que vengo como en una decadencia, como una depresión y cada día me deprimo como más Hay veces pues obviamente que uno está contento, pero yo llegamos a la casa y de un año vuelvo y decaigo, muchas veces lloro Yo ando muy inseguro con todo lo que me rodea, con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo Yo siento que yo soy como bruto, yo no me siento como inteligente, como que no soy capaz de nada Soy nervioso para hacer todo, con mucha inseguridad para hacer todo lo que tenga que hacer Por ejemplo en el trabajo ahorita ya ando pues muy mal Tengo que reemplazar ahorita a un compañero que está dos meses y ahorita no pues muy asustado porque siento que no va a ser capaz Soy muy tímido en general con todo el mundo, yo hace 5 años no tengo novia Trato como de acercarme a alguna mujer, pero hay algo que no sé, como que me frena y me hace alejarme de esa persona No confío en nadie, me cuesta confiar en las personas También tengo un problema muy grande con mi mamá Yo soy hijo único de padres divorciados Desde muy pequeño, yo tenía no sé cuál, unos 5 o 4 años cuando ellos se divorciaron Y yo nunca estuve como... como... como un padre como tal Mi padre y mi mamá están vivos, mi papá pues no vive conmigo, nunca vive conmigo la final Pero nunca cumplió como su rol de padre El que más o menos lo cumplió fue un tío que falleció el año pasado, ahorita en junio cumple un año Él se llama John Él murió de una enfermedad muy muy fuerte, no sé si de pronto Norero la conoce, se llama esclerosis lateral amiotrópica, el ELA Él murió de esa enfermedad el año pasado Y pues básicamente fue como la persona que cumplió como ese rol de papá Sin serlo pues y tampoco estar al 100% del tiempo porque pues él no vivía conmigo Entonces, cuando él falleció, yo también me enteré de algo de mi mamá Que también me afectó mucho Pero entonces antes de contarle esa parte, le comento pues la relación conmigo ha sido muy 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 maluca Pues yo toda la vida he vivido con ella A partir del año 2006 yo ya me fui a vivir solo Pues porque ya me gradué de la universidad y conseguí trabajo en Manizal La universidad para Bogotá y al año en el 2012, al final del 2012 regresé a Armenia por la enfermedad de mi tía Hace unos tres meses que estoy viviendo otra vez con mi mamá y con mi abuelita Pero ha sido complicado ese tema, yo no lo he podido superar Yo con mi mamá peleo mucho, no tengo como tolerancia con ella Ella siempre ha sido como muy sobreprotectora y yo pienso que también fue un motivo por el cual yo soy también como tan inseguro, no sé No sé pues la verdad si es eso, pero yo quiero como encontrar esa seguridad y como sacar ese potencial que yo sé que yo tengo Porque yo creo que todo el mundo tiene un potencial y un don Y yo quiero sacarlo porque yo ahorita no sé que hacer con mi vida Yo estoy en ingeniería de sistemas porque mi tío, el que falleció, fue ingeniero de sistemas Pero en realidad yo no me siento a gusto con esta carrera Entonces pues tengo como ese conflicto Y entonces siento que con mi mamá me frenó para muchas cosas Y aún me frenó para muchas cosas Ella es demasiado nerviosa, demasiado sobreprotectora y eso a mí no me gusta Y antes de anume para acá tuvimos una pelea muy fea Entonces yo quiero como poder tolerarla y comprenderla Y respetarla y quererla como se merece, porque es preciso a ti mi mamá Y lo que le comenté entonces, que cuando falleció mi tío yo me di cuenta algo de mi mamá que también me afectó mucho Yo cuando trabajaba en Bogotá yo le mandaba plata a mi mamá porque pues mi mamá no es una persona universitaria Ella pues trabajaba, ella ahorita se jubiló, se jubiló el año pasado Pero pues con algo muy muy básico y ella pues nunca estudió ni nada y ella pues estaba endeudada Entonces yo le mandó a trabajar, ella mandaba una cierta cantidad de dinero a ella pues para que se salieran las deudas Pero yo si estaba como aterrado que yo le mandaba plata pues ella como que no se le había de las deudas Cuando falleció mi tío yo de curioso ingresé al computador de él como para mirar que información tenía Y a ver que podíamos hacer con la información de él y con el computador de él Y me di cuenta de una carta que él había escrito a una persona que lo estaba atendiendo con su enfermedad A un psiquiatra, él no podía hablar por la enfermedad entonces él se le paralizó la lengua, él tenía que escribir Y él le escribió una carta a esa persona y en la carta hablaba que él estaba también muy triste porque mi mamá sufre de ludopatía O sufría, supuestamente ya me está en eso pero aún me queda a mí como la desconfianza Yo por eso estoy viviendo otra vez con ella, yo la estoy supervisando mucho Y eso a mí me afectó muchísimo porque pues yo no soy una persona que tenga pues bienes materiales Y puedo ahorrar muy poquito, no tengo casa, pues no me voy a hacer un podio también porque no tienen el dinero Y ahorita empezando trabajando y ahorrando para eso Entonces eso a mí también me afectó mucho y como que se me despertaron sentimientos como más fero hacia mi mamá Y yo quiero cambiar eso, yo no sé si en esta vida yo tuve algo con ella, con un chiquito, en otras vidas, no sé Y llegué al libro, al libro que usted recomienda, la página de muchos libros, eh, muchos labios, muchos maestros Ve muchas vidas, muchos maestros, perdón, lo leí y me gustó muchísimo Se lo recomendó un amigo también, él lo leyó y él inclusive estuvo acá como sabe Y yo tuve pues ya la oportunidad de poder venir hoy y ojalá pues, con mi amigo no se pudo hacer la regresión, no lo pudieron No lo pudieron hacer, yo espero, pues bueno, aquí es un negocio muy dispuesto a A que se pueda lograr y poder encontrar como esa paz que no necesito y como esa felicidad que ando buscando Listo Más tristezas Más tristezas Sí Cuando estaba en Bogotá Eh Yo tuve una novia de cinco años Cuando yo salí en la universidad, yo estaba en el 2016, yo estaba con ella Me he preparado en Manizales Eh, yo viajato los fines de semana a Armenia a verme con ella Y ella un día me dijo, vámonos para Bogotá, vámonos para Bogotá y listo, vamos Y nos fuimos Duramos un año y medio viendo juntos, con otros amigos Yo empecé a hacer un posgrado allá en Bogotá Eh, no lo puede terminar por dos motivos, primero económico y segundo, porque yo terminé con ella Yo terminé con ella y a mí, y eso fue un momento muy difícil para mí también Porque, primero, fueron muchos engaños hacia mí, porque eran dos amigos, me hicieron como la judía por decirlo así Y era uno de mis mejores amigos, le hizo el 14 al otro, para que mi ex novia y ellos se juntaran Ahorita si ya están casados y todo ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Margarita Yo siento que nunca me enamoré, porque yo siento que nunca me enamoraba Y ese es otro punto también que me tiene a mí como muy aburrido con mi vida Yo nunca he sentido decir, yo quiero enamorarme, yo quiero encontrar como esa persona y encontrar esa paz Y esa mujer, como, podríamos decirlo así, como pasar el resto de la vida ya con esa persona Y a mí me afectó eso, pero yo nunca, nunca lloré, nunca lo expresé Puede así como tirarme en una cama, llorar, no De pronto en otros sentidos puede haber expresado como ese despecho Pero nunca la lloré, yo sentí que nunca me enamoré, pero yo sí la quise mucho Pero yo creo que a mí me dolió más, fue como la parte del engaño del amigo Porque yo a mi amigo le tendí la mano en un momento muy difícil, que él tuvo Y yo nunca se lo reprochaba, y él no sabe que yo sé eso, que yo sé que él me hizo esa jugada Pero y nunca se la va a decir, pero eso está, a mí me afectó mucho ¿Con quién es el que se casó? ¿Cómo se llama? Él se llama Víctor ¿Con el que se casó? Con el que se casó, se llama Víctor ¿Y el que le hizo en un cuarto? El nombre es griego, porque él es griego, se llama Yorgos, se escribe Geórgios con G Geórgios Y vienen ahí entonces más trincesas con la parte de la amistad Yo siento que nunca he tenido un buen amigo Yo me considero un muy buen amigo Inclusive ahorita, donde estoy trabajando, yo trabajo con otro compañero que también ha sido amigo mío de toda la vida Pero la relación también con él como que se daña un poco Yo lo considero también como un hermano, porque yo crecí con él, yo viví pues en un edificio Cuando estaba pues pequeño, y él también vivía en el mismo edificio, y crecimos pues juntos La relación se deterioró, y él también me presentó otro amigo Y eran pues para mí como los amigos de la infancia Pero la relación también se dan mucho ¿Cómo se llama él? Uno se llama Diego, y el otro se llama Fernando Fernando el viejo, el antiguo Fernando el antiguo Fernando el antiguo Y Fernando me presentó a Diego Que es el otro compañero Que él fue el que estuvo acá Diego Lo otro también A mí me apasiona mucho el fútbol Gracias al fútbol Yo fui un poco de estudiar a la universidad Yo estoy de cada obra del fútbol Y antes de entrar a la universidad Yo cuando salía del colegio Yo intenté jugar fútbol profesional No se me dieron las cosas No sé Porque de pronto la vida no me tenía predestinado de siempre Pero Cuando yo empecé a entrar a la universidad Yo le perdí mucho el gusto al fútbol Y ya lo hacía como por obligación Mas no porque me gustara de verdad Y Desde que entré a la universidad Yo me consideraba O me considero pésil Las personas me lo han dicho Que yo jugaba muy bien Pero ahorita yo juego muy mal Súper mal, súper mal Como si nunca hubiera jugado bien fútbol Y eso a mí también me Si me genera como Como un malestar Porque es algo que Lo único que yo he sentido Que realmente me ha gustado Una vida jugar fútbol Y ahorita pues ya no lo hago ni bien Entonces me desespera Y en vez de estar tranquilo Y disfrutar Cuando juego Me desespero Y me pongo de mal genio Y yo que nunca Alego ni peleo No peleo de puño Sino peleo Como alegar pues con las personas Y reprocharle las rugas Y eso Ahorita lo hago muy constantemente Soy intolerante Cuando juego Y yo nunca había sido así Entonces yo no sé si Son todas las cosas Que ahorita me están pasando Que ya no No estoy disfrutando Nada de lo que hago Ya no como con esa depresión Que es tan así Que hace Hace un año para acá Yo había venido pensando En En el suicidio Si Que está sucediendo Estoy recordando Cuando me di cuenta Que mi mamá sufrió de la biopatía Me acabo de dar cuenta Que mi mamá sufrió de la biopatía La biopatía Ombrima la carta De mi tío Y lo hago Imprimir la carta De mi tío Esa es la emoción que no tiene Que ha estado Verdad Con tu mente La biopatía La biopatía La biopatía La biopatía La biopatía El biopatía La biopatía La biopatía La biopatía La biopatía te acabas de dar cuenta de que hay enfermedades que son visibles y enfermedades que no lo son enfermedades visibles las del cuerpo una llaga una pierna fracturada un ojo torcido una erupción en la piel un ojo colorado son visibles una lepra pero como el ser humano no costa solamente de cuerpo físico sino que también costa de cerebro que trabaja en base a pensamientos procesos que llaman mentales pues también hay desorden que no son visibles porque hasta ahora nadie ha visto un pensamiento nadie lo ha tocado pero igual afectan al ser un sistema informático y tú lo sabes mejor que yo puede tener un daño físico una tecla que se rompió que se perdió una rayadura en la pantalla una tecla que se quedó oprimida y no quiere despegar una fractura una fractura en el mainboard pero tú lo sabes mejor que yo hay problemas que no son visibles los del software y tenemos allí los virus tenemos los troyanos tenemos los errores de software que los hay la prueba de que los hay es que salen mal versiones de software periódicamente pues en el ser humano la máquina el hardware es el cuerpo visible pero el software son los pensamientos te acabas de dar cuenta de que tu madre la madre de un ingeniero informático tiene dificultades en el software tiene un virus o un troyano que denominan ludopatía adicción al juego y los centros de juego tienen un nombre muy apropiado para eso el español es muy rico en términos y le han colocado el nombre casino y por qué se llama casino muy simple porque la gente casi no gana ahora viene la pregunta qué hacer con esa anomalía en el software de tu madre una renegar y golpear el hardware no soluciona nada tú lo sabes tratar de reprogramar el software correrle un antitroyano, un antivirus sería una solución una reprogramación de su mente para eso se requiere que ella lo quiera hacer porque no se puede reprogramar a nadie en contra de su voluntad llenarme de rabia tampoco es la solución porque está demostrado que la rabia es como un tóxico que yo tomo con la idea de que sea el otro el que se sienta mal con la idea de que sea el otro el que se enferme y resulta que está demostrado que todos los tóxicos envenenan es a quien los inquiere y quién se ha estado tomando la rabia ya tú sabes quién yo también Andrés entonces a quien afecta el sentido como lo dice a Andrés pero eso soluciona de alguna manera el problema del software de la mamá no, en nada a lo mejor lo puede empeorar alternativas hay varias una quitarle la corriente al sistema para que no corra más ese loop esa rutina hasta encontrar una solución definitiva dos perdonar lo que sucedió y perdonar no significa que Andrés tenga que estar de acuerdo con lo que sucedió eso no es perdonar eso sería la cagüetería entonces perdonar es irle abrazar a la mamá y decirle perdóname viéndolo bien no abraste mal no, eso es mentira eso es hipocresía entonces ¿qué es perdonar? es sacar del corazón de hambre esa rabia ese resentimiento y reemplazar ese espacio con comprensión con tolerancia y entender que ya tiene un defecto un problema en el software entonces perdonamos lo que ya sucedió toda enfermedad física o mental tiene un costo supongamos que te avisaron Andrés tu madre tiene cáncer y hay que someterla a unos procesos de quimio que lógico cuestan dinero y yo estoy seguro que tú dirías hágale si no tengo el dinero yo busco quien me lo preste pero hubiera rebuscado el dinero para hacerle la quimio pero no te dicen Andrés no nos equivocamos tu madre no tiene cáncer tu madre tiene ludopatía igual que cualquier otra enfermedad eso tiene un costo entonces damos ya por gastado ese dinero hacemos de cuenta que nunca existió y sacamos esa rabia ese resentimiento de tu corazón me lo entregas entreguenme eso ¿para qué lo vas a dejar más tiempo ahí? eso no sirve para nada me dice cuando lo retiro vámonos 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 fuera ahora en este espacio que ha quedado libre coloca cosas lindas bonitas agradables para ti ese paisaje del mar que tanto te gusta y allá en la orilla del mar jugando fútbol haciendo tus mejores jugadas sintiendo la brisa sintiendo el arrullo de las olas el sonido tan agradable sintiendo esa sol que broncea tu piel ¿qué colocaste? eso mucho mejor que lo que tenías y ahora con ese amor que comienza a brotar y crecer en ese corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado volcártirte muy bien con ese amor que no te va a hacer Gracias. ¿Qué está sucediendo? ¿Y tienes un desengaño? Sí. Maravilloso, la mejor noticia que me has dado hoy y te lo voy a demostrar, ¿por qué? Y ahora viene la pregunta. Si estás en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Claro, es lo lógico. Pero hagamos un imaginario, hagamos un supositorio imaginario. Ahora, supongamos que tú seguiste con Margarita. Sigues en el engaño, no te has dado cuenta del engaño. Pasaron los años, ¿tú vives con ella? Y yo un día estuve por donde ustedes viven y escuché accidentalmente una conversación. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. Renos, no, aquí no hay de eso. ¿Cómo hay renos aquí? Eh, yo vi un reno. Ese animal tiene unos cuernos muy largos. No, usted está equivocado, usted está viendo visiones. Visiones, mire para allá rápido, rápido, antes de que voltee en la esquina. Allá va, allá va, lo vio, lo vio. No, Pancho, eso no es un reno. Eso es don Andrés el cornudo. Él es un hijo que no lo sabe. Aquí en el barrio, eso es post populi. La esposa le pone los cuernos. Afortunadamente no escuchó lo que usted estaba diciendo. Y afortunadamente eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Muy simple. Saliste a tiempo del engaño. Tuviste a tiempo ese desengaño. ¿Y por qué a tiempo? Muy simple. Estás joven. Eres inteligente. Eres profesional. Tienes buen corazón. ¿Ya? Afortunado que saliste a tiempo de ese engaño. Entonces me entregas esa tristeza que en ese momento tuviste. No la necesitas. Como decía el abuelo, no hay mal que por bien no venga. Imagínalo, proyectalo en tu pantalla mental. Que seguiste con Margarita. Pero ya sabes que ella está dispuesta a pararle la oreja a otras propuestas. Y no digo cuáles porque en esta película no sabemos quiénes la pueden ver y hay niños. ¿Cómo se siente Andrés el cornudo? ¿Cómo se siente Andrés el cornudo? ¿La que tuviste? No la necesitas. ¿Para qué? Yo me llevo eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora te voy a hablar de un niño francés. Que después con el paso de los años no era ni tan niño. Pero comencemos desde que él estaba en la escuela. Era gordito y bajito y le pusieron un apodo. Lo llamaban Napito. Luego en la secundaria ya más grande le decían Napo. Se presentó al ejército francés. Y allí se destacó como todo un león en las artes marciales. En la estrategia militar. Y llegó al grado de general. Napo. Pero como era un león ya lo sabes. Le decían general Napo, león. Napo perdió batallas. No las ganó todas. Pero Napo analizaba la estrategia del contrario cuando lo vencían. Y al mismo tiempo analizaba sus propios errores. E iba corrigiendo todo eso para las siguientes batallas. Hasta que un día ganó la última batalla. Y el que gana la última batalla está demostrado que gana la guerra. Napo no la ganó. Y un día el periodista entrevistándolo le dijo. General Napo. ¿A qué considera usted que se debe el éxito en su vida? Muy simple. Yo pasé por mi vida recogiendo solo la buena parte de lo que a mí me sucedía. La mala parte es lastre, es basura, es peso. Solo llevé a través de los años la buena parte de mis experiencias. Tú puedes hacer lo mismo que Napo. Toma qué buena parte. Qué buena experiencia te dejó Margarita. Algo quedó bueno. Disfruta esos momentos. Lo otro no, lo otro es mala parte. Fuera, basura. Cuando tú estabas caminando por la playa, de niño, yo me acuerdo que tú recogías las conchitas bonitas, los caracolcitos. A veces encontrabas una estrella del mar. Pero la basura que las olas arrastran a la playa, esa no la recogías, ¿o sí? No, la basura no. Solo lo bueno, lo útil, lo bonito. Entonces, ¿por qué pasar por la playa de la vida recogiendo cuanta basura se nos va arrimando? Bueno, no eso de ejemplo que siga su curso. Notemos todo eso. Y eso nos pone más livianos, nos aligera para las experiencias que vienen. Entonces, coloque mi mano espiritual a toda la basura que quieras botar de mí. Yo me llevo eso. Toda la basura que quieras tirar. Porque en España botar no es tirar al basurero. En España botar es poner a rebotar como si fuera una pelota, un balón. Entonces voy a tratar de corregir la terminología. Coloque mi mano espiritual a todo lo que quieras tirar al tacho de la basura. Todo eso que te ponía triste. Eso es peso, es lastre. Todo eso que te ponía triste. Meses cuando retiro todo esa basura. Vámonos. Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre. Coloca cosas lindas, agradables, positivas para ti. ¿Qué colocaste? Alegría. 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 Seguridad. Seguridad. Paz. Paz. Ya que hablaste de seguridad, te voy a hacer una pregunta, pero tiene que ver con deportes olímpicos. ¿Tú sabes de maratón? Sí. Ok, va la pregunta. Hace 31 años hubo en Colombia una maratón, una competencia muy importante. Eran miles los competidores. Y daban el premio solo al primero que llegara a un determinado punto. No había premio para el segundo. Durante parte del recorrido había que pasar por unos laberintos largos y oscuros. Había que vencer obstáculos. Aplicar estrategias y usar mucha inteligencia. Daban el premio solo al mejor entre los mejores. ¿Tú sabes quién ganó esa competición? Yo. La ganaste tú. Acertaste. ¿Qué quiere decir? Que llegaste al planeta Tierra como todo un campeón, como todo un triunfador. Lo cual significa que sostén tus genes. Activa, potencia esa información que está allí. Sácala de esos circuitos de memoria, de esos registros. Ahora te sigo haciendo más preguntas. ¿Tú sabes quién ganó la primaria? Andrés. ¿Sabes quién ganó la secundaria? Andrés. ¿Sabes quién ganó la profesional? Andrés. ¿Sabes quién se ganó el empleo en esa empresa en la que estaban entrevistando personal buscando un ingeniero informático? ¿Sabes a quién escogieron? Andrés. Y no sigo haciendo la cuenta, porque me doy cuenta de que estoy ante un campeón, un triunfador. Ahora te hago otra pregunta. ¿Tú consideras que un campeón como tú debe tener baja autoestima? No. Lo cual significa que esa baja autoestima no es tuya. ¿Quién sabe en qué calle de Armenia, Bogotá, usted se encontró eso? Y al que se le perdió debe estar como loco buscándola, poniendo aviso en los postes de energía. Se me perdió baja autoestima, doy recompensa al que la tenga. Y resulta que aquí hay un bobo que la tiene. Que se la encontró y se la acomodó. Eso no es suyo. A ver, entrégueme eso. A ver, entrégueme eso y cuando la retiro. ¡Vámonos! ¡Fuera! Ahora en este espacio que acaba de crear libre, coloca la estima correspondiente a un campeón, a un triunfador. Bien alta. Ahora sigo haciendo más preguntas. En aquella famosa competencia de hace 31 años, cuando dieron la alargada a todos esos millones de espermatozoides, ninguno había recibido la seguridad de que iban a llegar a ese punto. A nadie le dieron eso. Ni siquiera Andrés la tenía. Pero Andrés corrió con todo lo mejor que podía dar. Aplicó lo mejor de sí y lógico, se dio el resultado. Ganó la competición. Lo cual que significa que uno cuando va a emprender proyectos en ningún instante tiene la seguridad de que lo va a lograr. Pero si aporta lo mejor de sí, hay mucha probabilidad de éxito. Y supongamos que no tuvo éxito, le quedó experiencia para la siguiente batalla. Porque todos los acontecimientos de la vida son como las batallas de Napo. Unas se pierden, otras se ganan. Pero las que se pierden queda la experiencia para aplicarla en las que se han de ganar. O sea que esa inseguridad que tenías no la necesitas. Porque lo estamos tomando como un factor negativo cuando resulta que a nadie le van a dar la seguridad del éxito. A nadie. ¿Entregas eso? Retiremos eso. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, donde estaba la inseguridad, coloca motivación. Coloca dinamismo. Ahora te hago otra pregunta. Una persona que ha ganado varias competencias. Una persona cuya posición la envidiarían muchos, pero muchos, miles. ¿Es bruto? ¿Es tonto? No. Lo que sí es es bobo. Eso sí hay que reconocerlo. Porque ¿cómo es que teniendo todos esos dotes, todos esos dones, todas esas capacidades, había cerrado los ojos del alma y no lo estaba viendo? ¿Bobo? Y como para la bobada no hay pomada. Y para la pendejada tampoco. Lo mejor es perdón. ¿Te perdonas por haber sido tan bobo? A ver, perdonemos. Y ahora sí, activa todos tus circuitos. Todas las redes neuronales, activalas. Enciende el Wi-Fi. Enciende el Bluetooth. Enciende todos los circuitos. Activa los potenciales. Y ahora con todos esos circuitos neuronales activos a plena potencia, quiero que visualices el trabajo de tu compañero en la empresa. Proyéctalo en tu pantalla mental. Y ahora observa si Andrés es capaz o no es capaz de hacerlo. Observa que tiene el compañero de Andrés que no tenga Andrés. ¿Qué es lo que tiene Andrés? 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 Entonces, campeón, ¿cómo lo ves? ¿Aceptas el reto? Eso, hágale que estés capaz. Entre en la jugada. Visualízalo, proyectalo en tu pantalla mental. Y visualízalo con todos los circuitos neuronales activos, encendidos. ¡Ajú! ¡Ajú! Gracias. Ahora, campeón, vamos a hacer una simulación de software. Es una simulación. Vamos a simular que se invirtió el papel, que ya no son los padres los que tienen hijos. Son los hijos los que tienen madres. Se invirtió el papel, pero es una simulación. Imagina que van a ser tu madre y te llaman y te dicen, don Andrés, le tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que usted va a ser hijo, va a tener una madre. Pero la mala es que ya hicimos todos el escaneo psicológico de su futura madre y va a tener ludopatía. Aquí, don Andrés, hay dos alternativas. Una, esperar a que su madre esté en la sala de madres prematuras y allí hacemos que la enfermera se la cambie por otra. Otra madre, otra madre y otra familia. Dos, aceptar a su madre así, con ese defecto. Hubiera podido ser ciega, sorda, muda, cuadrapléjica. Pero viene don Andrés con ese defecto. La acepta o buscamos que la enfermera se la cambie por otra. La acepto. La acepto. Entonces ahora sí, coloca esa palabra que acabas de decir en lo profundo de tu corazón y de tu mente. La acepto. La acepto. ¿No? La acepto. ¿La qué? La acepto. La acepto. Ahora, Andrés, vamos a tratar de establecer la comunicación con tu tío John. Porque lo que murió fue el cuerpo, no el tío. El tío John tenía cuerpo, pero él no era cuerpo. Tenía. La prueba es que a él le estaba fallando la vocalización de su cuerpo, pero él se podía expresar escribiendo, digitando. Porque lo que estaba fallando era el cuerpo, no el tío. Si el universo lo permite, tu tío hoy se puede comunicar contigo a través del Wi-Fi espiritual. A través de los pensamientos, utilizando la telepatía o conexiones espirituales. Pregúntale a tu tío que si él está bien donde está. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Está bien. Pues ahora ya le puedes decir todo lo que querías, todo lo que tenías guardado y no habías podido expresarte. Ya lo puedes hacer. Perdona. aid. Bueno. Perdona. ¿Y deensity? Perdona. ¿Cuál? Y todo lo que estén dialogando ustedes dos, repítelo para que te quede recuerdo en el vídeo. Me estoy diciendo que lo quiero, me estoy diciendo que me lo aprendí, me voy feliz, tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Siento que me dice que no lo dejemos solo. Me está diciendo que no dejemos solo a su hijo Juan David. Pues esa tarea, por lo que estoy viendo, te la está poniendo a ti. Te están comentando, te están comentando, encomendando eso. Gracias. ¿Qué más te está diciendo? Mira, tú te enteraste lo de tu madre por una carta que estaba en el computador de John. Habla con John de tu madre, a ver el que te aconseja. Gracias. 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 Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca motivación, amor, disfrute de la vida, aceptación, felicidad, todo lo positivo que tú quieras. Gracias. Les doy gracias al universo por estos dos ojos que me han permitido ver la luz, los colores de las flores, el cielo y el mar. Estos dos ojos que me han permitido ver el vuelo de los pájaros, los colores de las mariposas, la belleza en todas sus manifestaciones. Le doy también gracias al universo por estos dos oídos que me han permitido escuchar la música del cancionero, las risas de los niños, el caer de la lluvia en los tejados, el susurro del viento al pasar por el follaje de los árboles, que me han permitido escuchar el murmullo de las olas en el mar. También doy gracias al universo por esta boca, por esta voz que me ha permitido expresar todo lo que siento, que me ha permitido llorar, cantar, reír, que me ha permitido expresar todas las ideas. ¿Cuántos hay? Y uno de ellos fue mi tío, que no pueden expresarse con su boca y lo tienen que hacer a través de los dedos de sus manos. Y hablando de manos, esas manos de psicografías, manos de adioses, manos de solidaridad, manos de caridad, manos de compasión, manos que puedan dar y sembrar la tierra. También doy al universo gracias por mis manos, que me han permitido digitar en el teclado lo que he querido, que me han permitido crear, porque soy un creador informático, que me han permitido de alguna manera contribuir al avance de la humanidad. Y no quiero dejar pasar este momento para agradecer también al universo por mis piernas, mis pies, que me han permitido correr, saltar, que me han llevado a donde he querido, que me han permitido montar en bicicleta, en patín, cuando hay tantos mutilados que no lo pueden nacer. También doy gracias al universo por mi hogar. No importa si es una casa humilde a la orilla de un camino, un lugar que me ha permitido tener una cama, una cobija, una almohada, cuántos hay que duermen debajo de los puentes y para mitigar el frío se tienen que arropar con cartones, que anoche, antes de acostarse, no tenían que comer y mañana al levantarse no tienen que desayunar. Y yo tengo inteligencia que me ha permitido ganar con el sudor de mi frente todo eso. Viéndolo bien, he sido un afortunado. No importa si soy creyente en alguna religión o no. No necesito ser creyente para darme cuenta de todo lo que tengo y todo lo que he sido. Por ello hoy doy gracias al universo y le pido perdón por todas las veces que no lo supe apreciar. Ahora, que todo tu ser se está llenando inmensamente de amor y de luz, perdonamos a todos aquellos espíritus que en su evolución han perturbado consciente o inconscientemente tu proceso sí que han hecho sentir mal. Perdonamos a Diego, perdonamos a Fernando, perdonamos a Víctor, perdonamos a Giorgio y a todos los otros que nos han mencionado. Perdonar, ya te lo dije, no es estar de acuerdo con ellos. Es sacar del alma, del corazón, vuestro, cualquier sentimiento que te afecte. Hoy que estamos en promoción de perdón, ¿extendemos eso a ellos también? Perdónalos a todos porque no saben lo que hacen. Ahora campeón, consideras que debes agachar tu mirada, que te debes sentir menos que los otros, que debes mostrarte mi vez, no, ni riesgos, tú eres un campeón. Pues ahora sí, proyecta en tu pantalla mental cómo va a ser tu actuar, tu compartir, a partir de hoy, con todos los demás, en el trabajo, en el deporte, en el centro comercial, en la calle. Ahora campeón, ya puedes volver a practicar. Yo pienso que como hobby, como deporte, el fútbol, tú tienes unos dones muy elevados, tienes una inteligencia muy superior, y el software te está esperando, la informática te está esperando, para que contribuya de algún modo al desarrollo de la humanidad. Pero puedes practicar paralelamente el fútbol, como hobby, entretenimiento. Entonces visualiza que lo haces, lo disfrutas, lo gozas, con pasión. Para relajarte, cuando estés cansado, pero informática. Para relajarte, como dicen los muchachos, para botar corriente. ¿Cómo te sientes? Ok. Entonces recarga tus baterías, porque ya vamos a proceder a regresar. Recarga todas las células de tu cuerpo, de tu ser. Llénate de pasión, llénate de emoción. Considera entonces que ya estás preparado para regresar. Espera un instantito. ¿Estás listo ahora sí, para comenzar la segunda fase de tu vida? Entonces campeón, prepárate. Ubícate allí en ese paisaje que tanto te gusta. E imagina que estás practicando el deporte que te apasiona, allí en la playa. Mientras lo disfrutas, lo gozas, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número irá regresando lentamente al presente. Al lugar en el que estamos a tu cuerpo. Contaré de 1 a 5 y recuperarás el control total de tu mente y tu cuerpo al llegar a 5. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la mano y cerras los ojos, dormirás rápido y profundo como todo un campeón. Y cada día al despertarte sentirás como todo un campeón. Feliz, contento. Dispuesto a aceptar los retos. Seguro de nada. Pero dispuesto a dar lo mejor de ti en cada instante de tu vida. 1. Comienzas a regresar poco a poco. Te sientes feliz. Te sientes liviano, como si hubieras quitado un peso que oprimía. 2. Sigue regresando. Te sientes el hombre más feliz de todo el universo. Sientes que hiciste hoy la mejor de tus jugadas. 3. Sigue regresando. 4. Preparado, que va a despertar, el hombre más feliz de todo el universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. 5. Despierta. ¿Qué más te sientes? ¿Qué más te sientes? Como un shock con bumped en todo el cuerpo. Mira, ves, cientes la espana de las manos. 6. Cómo una vibración en todo el cuerpo. Una vibración en todo el cuerpo. 5. Arccojo. Súper relajado Súper relajado Liviano Muy tranquilo, muy tranquilo Sí, así me vienen los brazos y las piernas La hormiga ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Totalmente Para enseñanza de otros que no pueden venir aquí Si te cubro digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? Sí Entonces voy a dar mis datos ¡Gracias!